Sí, muy contento. Con esto estamos quedando probablemente en el tercer lugar, lo cual es muy esperanzador de cara a lo que viene de temporada. José, tu último semana Valdivia debe viajar a la región metropolitana. ¿Se va con el ánimo en alto en este equipo? Sí, la verdad que el ánimo y la confianza en este equipo está muy alta. Hoy día pudimos ver que el primer tiempo con el viento en contra estaban las condiciones muy difíciles, pero aún así, ya como la confianza en este equipo es total, eso ayuda a que salgan las goles y que nos demos una ventaja muy importante. La respuesta al público. ¿Qué público asistió hoy día al centro de los termines? Dos mil doscientas personas, muy superior a lo que venía, cual es bueno, porque ya es mejor, pero yo creo que ya, sobre todo si tenemos un buen resultado en el primer lugar de lucha, yo creo que ya tiene que ser un salto ya importante para el próximo partido. Y ojalá las cuatro mil que estamos esperando. ¿Cuánto viajas a la reunión? El viernes en la noche viajamos. ¿Se juega el sábado? Viernes, viernes a las 19. Viernes de julio. Así es. Así que esperamos, aprovecho de hacer el llamado para todos los patroianos que viven en la región metropolitana y todos los de acá que quieran viajar, porque es muy importante que nos acompañen, porque van de hecho a un equipo que tiene casi nada de público, de ser cientoscientas personas, y entonces nosotros tenemos la posibilidad de ser locales y tener una mayoría que nos haga sentir esa localidad, que es igual de importante que lo hoy día, cuando ahorra un estadio lleno, también es a que le hagas una puesta adicional de confianza y de respaldo que es fundamental. Entonces, ¿hay un apetito para el ascenso? Yo me imagino que los terceros quedan a la espera de los más próximos. Estamos cerca, estamos cerca, es el primer lugar. Sí, la meta siempre fue la misma, la meta es pelear el ascenso. No es una exigencia, lo he dicho muchas veces, porque la verdad que batiría el equipo, que cuenta con menos recursos, el que lo más difícil ha tenido en toda la división, estamos hablando con otras instituciones que tienen un pasado reciente, con mucho más apoyo y con mucho más recursos. Pero nosotros tenemos esa ambición, porque la verdad que creemos que tenemos los mejores jugadores y tenemos el mejor cuerpo técnico. Entonces, yo creo que con eso nos hace pensar si queremos pelear en el primer lugar y estamos súper confiados que así va a ser. Pero un equipo que además consolida a ustedes y a ustedes, incorporando gente que además de la casa, como tienen los pares, pero también tiene un escopio. ¿Es la consolidación de nuestro grupo? Sí, hace un rato que venimos trabajando para consolidar este club, que va a ser logrante. Yo creo que este año ha sido el año de la consolidación, donde tenemos una sede, donde se ha reglado esta cancha, porque el año 1 esta cancha tiene que ver con la que era el año pasado, donde las series menores han crecido sustancialmente, y donde el primer equipo nos está dando una satisfacción enorme, pero lo más importante es que un equipo joven. O sea, acá tenemos un equipo de 24 años, la mayoría de los jugadores, y eso es patrimonio de un futuro para el club espectacular. Así que eso es lo más importante. Sí, perfecto, ahí está abajo, que andaría, vamos a...